Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 4 del grupo B de los cuadrangulares finales de la liga Betplay de Colombia, el Deportes Tolima de Ratzil García perdió por la mínima diferencia en su visita al Deportivo Lekidad. Como se sabe, el volante nacional está con la selección peruana, por lo que estuvo presente en ese encuentro, que fue dominado por los locales y que lo ganaron con el tanto de Pablo Zabac, por lo que el equipo Pijao complica el pase a las finales del torneo colombiano frente a esta misma equidad con el Independiente Medellín. En su siguiente partido, todas las chances de seguir con vida en su grupo cuando visiten al Medellín el 12 de junio, por lo que Ratziel no podrá ayudarlos, aunque tampoco es que haya jugado muchos minutos cuando los encuentros son importantes. Veremos entonces cómo lo resuelven sin el peruano. El club Sport Boys El Callao recibió una mala noticia en plena para de la Liga 1 por el repechaje de la selección peruana. Los rosados fueron ratificados con la pérdida de un punto luego de que su apelación no haya sido favorable ante el Tribunal de Licencias. A través de la resolución del tribunal se señala que no se encontraron razones para poder revertir la sanción impuesta, por lo que en el documento se confirma la resolución del 8 de abril y de esta manera el equipo Chalaco, aparte de ser multado económicamente, perderá un punto en la tabla acumulada pasando el puesto 12 al puesto 13 a 5 puntos de la zona de revalidación donde se encuentra el Carlos Stein. Por lo pronto se vocea que en el equipo porteño se viene una purga de jugadores para el torneo clausura y tratar de volver a los torneos internacionales del próximo año. De igual manera se filtró la información que en los próximos días la comisión de licencias de la federación se irá con las sanciones a los clubes con deudas a sus trabajadores en la Liga 1. Y yendo al equipo crema, la comisión de apelación de la Federación Peruana de Fútbol ha declarado infundada la apelación del Carlos Manucci sobre la inscripción del futbolista de universitario de deportes Andy Polo y pone punto final, al menos en instancias nacionales, a la polémica del atacante Merengue. El conjunto trujillano pedía los tres puntos del partido ante la U por una supuesta mala inscripción del ex Portland Timbers. El tricolor norteño sostenía que el jugador no pasó los exámenes médicos en el tiempo requerido y por eso no podía estar en la cancha. Sin embargo, la comisión de apelación confirmó el fallo de la comisión de justicia de la federación que confirmó que los plazos eran correctos y aseguró que Polo se encontraba debidamente inscrito. Con esto, el partido entre Manucci y Universitario Trujillano, que terminó con un empate sin goles, mantiene su resultado y los puntos designados para cada escuadra. Aún se desconoce si el club trujillano irá a otras instancias luego de conocerse que irían hasta el TAS por estos puntos. Veremos si decían hacerlo en un hipotético descenso por un punto. Por otro lado, Universitario de Deportes confirmó que este viernes se presentará al nuevo director deportivo de la institución Merengue. Y según se pudo conocer en RPP, todo apuntaría a que el elegido sería Manuel Barreto para un trabajo integral entre el primer equipo y las divisiones menores. Mañana al mediodía en Campomar van a anunciar al nuevo director deportivo de Universitario de Deportes. La idea en las últimas horas, por lo que hemos podido investigar, averiguar, era tener a alguien que esté identificado con el club, que haya sido incluso formado en la institución, alguien que conozca lo que es ser parte de Universitario de Deportes y por lo menos el nombre que nosotros manejamos a esta hora, el nombre que en las últimas horas conocemos que se ha manejado en interna, es el de Manuel Barreto. Manuel Barreto que es parte de la institución en este momento, jefe de la unidad técnica y por lo menos por lo que por lo que tenemos entendido sería él, sería él a quien anunciarían el día de mañana. De todas maneras, el día de mañana se va a confirmar, a partir del mediodía va a ser la conferencia de prensa de Universitario. Como se recuerda, el gerente deportivo Álvaro Barco decidió declinar el ofrecimiento de la administración de Jan Ferrari y esto no se lo esperaban, ya que necesitaban urgentemente empezar a tomar decisiones con respecto al plantel Merengue de cara al torneo Clausur. Se mencionaron varios nombres, como los del argentino Ariel Michaloustos, sin embargo, al parecer decidieron elegir por alguien de la casa. Sea quien sea el elegido, tendrá una ardua labor desde el día 1, ya que una de las dudas más grandes es saber si traerán a un nuevo técnico o se irán trabajando con Jorge Arau, sin mencionar la posibilidad de fichar algún refuerzo, mientras que se prestan a otros futbolistas del actual plantel de Ati. Así que veremos lo que se anuncia mañana viernes al mediodía en Campo Mar. Y la novela de Paolo Guerrero podría estar llegando a su final. Luego de que en Brasil el fluminense le dijo, ahora no joven, el depredador estaría tratando por todos los medios de conseguir un contrato para seguir su carrera profesional en el país de la SAM. Sin embargo, tal como lo dijimos en su momento, los clubes en el Brasileirao son más cautos ahora y saben que el fichaje de un jugador con su historial de lesiones es altamente riesgoso para la máxima competencia. Es así que apareció la vieja confiable, Alianza Lima, ya que al parecer las especulaciones de su llegada a Matute se harían realidad. Así lo informó el periodista deportivo de Radio Evasión, Carlos Benavente. Mientras que Paolo Guerrero agota las posibilidades para jugar en el exterior, la gente de Alianza Lima ya le hizo llegar su oferta para que juegue la segunda parte del año por el equipo íntimo. Veremos qué decide el depredador. Por lo pronto, este lunes se abre el libro de pases en la Liga 1. Esto tendría mucho asidero ya que el mismo delantero de 38 años confirmó su salida de la Videna hace un par de semanas que su representante había tenido contacto con la diligencia blanqueazul, aunque luego viajó a Brasil donde se encuentra buscando equipo para que el tigre Ricardo Gareca lo conciere para jugar un posible segundo mundial en caso nuestra selección clasifique en el repechaje frente a Austral. Se desconoce si el posible contrato que le hará a Alianza Lima será con la cláusula de salida en caso hayan problemas de lesiones, tal como está decidido firmarle al tricolor Carioca. Pero de seguro el fondo blanqueazul tomará sus recaudos, ya que no querrán tropezar con la misma piedra luego de lo que pasó con Jefferson Farfán que sigue cobrando en el club victoriano sin haber jugado un solo minuto desde el 28 de noviembre del año pasado, habiendo solo jugado 15 partidos y anotado 4 goles que fueron importantes en la consecución del título nacional del 2021, pero cuando más lo necesitaban en la Copa Libertadores no pudo aportar a su equipo. Veremos cuál es el trato con el goleador histórico de la selección peruana y hablando de tropezar con la misma piedra, el otro atacante boceado para llegar a Alianza Lima es el ex potrillo Paolo Hurtado. Como se recuerda esta semana se pudo conocer que no seguiría más en el Unión Española y se venía especulando de que podría ser uno de los refuerzos para los victorianos en el torneo clausur, sin embargo el futbolista de 31 años está en la misma condición que Paolo o Farfán, con apenas 13 partidos jugados entre el Conjaspor de Turquía, el locomotivo Plovdiv de Bulgaria y el Unión Española de Chile en los últimos dos años. Muy poco para un futbolista habituado a ser convocado a la selección peruana, a pesar de todo lo mostrado sería una opción que estaría evaluando la dirigencia de Alianza Lima, así lo pudo informar el periodista deportivo Gerson Kuga. Como se menciona el libro de pases se abre este lunes cuando todos estemos concentrados con la selección peruana y el repechac, así que es posible que en medio de la embriaguez de la selección suelten algún fichaje bomba en el fútbol peruano, así que esperemos qué sorpresa nos trae este mercado de pases. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau! 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 Chau!